¡Ey! ¿Qué onda macizos? Bienvenidos a un nuevo video. Como muchos saben, hace aproximadamente más de un año me hice el tatuaje de la insignia de heroico. La tengo aquí en el cuello, como pueden ver. No sé si se vea muy bien, pero aquí la tengo. Igual aquí en la descripción les voy a dejar el video donde me lo tatué. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Después de un año, ahora decidí tatuarme el pase élite Sakura. ¡El macho! Esto es una locura, la verdad. Dale un like si crees que soy bien tremendo y bien loco. ¡Oye, oye! Y recuerda que para ganar diamantes y el nuevo pase élite tienes que entrar a esta página que está en la descripción del video. Entra y gana muchas cosas hermosas. Este tatuaje del Sakura lo tengo aquí en el brazo. Como pueden ver, lo tengo tapado, pero ahorita se los voy a mostrar. Así que dale un like si quieres que te lo muestre en este preciso momento. Este tatuaje me lo hice aproximadamente hace una semana y un día. Tardaron en hacérmelo alrededor de dos, tres horas más o menos. Tres horas en hacerme el Sakura. La verdad quedó muy, pero muy hermoso. A continuación les voy a dejar unos fragmentos para que ustedes vean cómo me lo hicieron. La verdad que sí me dolió, me dolió, pero pues ya estoy acostumbrado, ya estoy un poco acostumbrado a esto. Así que no fue como que tanto dolor, sino que yo ya sabía a lo que iba. Y listo, me lo hicieron todo bien, todo correcto. Así que a continuación les voy a dejar unos fragmentos de cómo fue que me lo hicieron. Y en la descripción del video les voy a dejar el Instagram de el que me hizo el tatuaje para que vayan a seguirlo. Pero antes te quiero invitar a que me sigas en mi Instagram, que es el que está apareciendo aquí en pantalla. O igual está aquí en la descripción del video. Pues aquí ya me lo estaban haciendo. Aquí estaba empezando a hacerme el tatuaje. Estaban haciendo apenas los trazos del Sakura. Yo aquí estaba pensando, ay mi madre me va a doler. No sé qué va a pasar. Pero bueno, no, todo tranquilo, todo bien. Aquí pues todavía seguían haciéndomelo, así como pueden ver en pantalla. Y como pueden ver, este chico también tiene bastantes tatuajes muy buenos. Aquí ya me había remarcado casi todo lo del Sakura. Ya nomás le estaba haciendo algunos detalles en la cara. Y uy, 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 vean qué hermoso que estaba quedando. Qué hermoso, todavía le faltaba el color. Y yo ya lo estaba viendo y yo decía, qué hermosura de tatuaje. Qué hermosura. Aquí estaba pintándole el pelito negro. El pelito para que se vea bien guapo cuando salga con la novia. Aquí ya estaba terminando de ponerle todas las sombras. Vean eso, todas las sombras del Sakura. Aquí ya había terminado las sombras. Y listo, ahora iba a empezar a ponerme el color, el color del Sakura para darle el poder macizo. Aquí listo, vean, ya estaba, pues ya estaba dándole el color azul, moradito, todos los colores que se necesitan. La verdad que haciéndome, poniéndome el color, tardó bastante. Ya que era poner detalle por detalle para que se viera bien guapo y bien hermoso. Aquí ya estaba poniendo el colorcito, poco a poco. Cada vez me dolía más. Porque obviamente que la piel se va desgastando. De tanto que me va picando con la aguja. Cada vez me iba doliendo un poquito más. Pero pues todo tranquilo. Aguanté el dolor. Y bueno, vean, aquí ya estaba por terminarlo. Aquí ya estaba por terminarlo. Ya estaba a punto de terminarlo. Y ahora sí, prepárense para el resultado. Porque uy, 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 quedó muy bueno. Y vean, este fue el resultado final. Díganme qué les pareció este tatuaje del Sakura. Este tatuaje es 100% real, no fake. No es falso, es permanente. Es para toda la maldita vida, para toda la vida. Voy a ser un Sakura 100% macizo. Se ve guapo, a mí me ha gustado. Díganme qué tal les pareció a ustedes aquí en los comentarios. Y recuerden que si este video llega a más de 50 mil me gustas. Me voy a tatuar el base elite hip hop en el otro brazo. Así que ya saben, denle un like y compartan. Y bueno, ahora sí vamos a jugar una partida en clasificatoria con el Sakura. ¡Comenzamos! ¡Hey, qué mierda! Quería meterme ahí, pero no caía de adentro. ¡Uy, uy, uy, me ganó la spaz! ¡Uy, ya le di un puñetazo! ¡No tengo a Kla! ¡Uy, uy, uy! ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro. Sin Kla le logré partir la cabeza a ese pobre chico. Y ya tengo una spaz, una M4 a 1. Ya tenía bastante tiempo sin traer una partida jugando clasificatoria. ¡Uy, uy, uy! Aquí hay un N aquí arriba. A ver, vamos a ver si con la spaz lo puedo partir. ¡Uy, no, no la tiene! ¡Apúntele bien! A ver, tiro fantasma. ¡Uy, tiro fantasma! A ver, ven para acá, nene. Ven para acá. A ver, ya está bien tocado. No trae arma. Y para el piso. No lo llevamos. Le doy todos los tiros a las piernas. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! ¡Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! ¡Uy, uy, uy! Ahí hay otro nene. Ahí hay otro nene. Pero vamos a dejarlo. A ese que acabo de matarle. Le doy todos los tiros a la uña. Pero lo logré exterminar. Eso es lo bueno. Como les estaba diciendo. Ya tenía tiempo sin traer partidas en clasificatoria aquí al canal. Bueno, clasificatoria normal. Así que por eso pues. Ya traje una partida aquí en modo solo. Con el Sakura. Con el Sakura que me acabo de tatuar. ¡Uy, uy, uy! Por aquí hay más gente. Ese tipo está aquí en el granero. Ya lo he observado. A ver, asómate. Asómate. Que yo te quebro la cabeza. Te la quebro y te la quebré. Perfecto. Lo dejamos sin cabeza. Vamos a lutearlo. A ver qué es lo que tenía. A ver si tenía unos calzoncillos. Porque los que yo tengo. Ya, ya, ya están muy, ya están muy... No sé cómo explicarlo. Espero que ustedes me entiendan. Pare... Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Parece que Pig se convirtió en una ciudad fantasma. Estoy en una partida en modo solo. Solo cayeron tres o cuatro jugadores. Los exterminé. Y ya no hay nadie. ¿Eso es todo? Parece que todos se fueron a campear. Así que vamos a buscarlos. ¿Por qué? Porque yo soy un Sakura cien por ciento agresivo. Dos horas después. Caracolas mágicas. ¿Alguien me estaba disparando de Pochinoc? Yo creí que no había gente. Pero vean. Acabo de ver un nene por aquí. No tengo mira. Pero voy a ver si le puedo quebrar la cabeza. Uy, no, no, no. Le estoy que... Le estoy quebrando. Pero las piernas... Alan, ¿qué pendejada hiciste? Uy, loco. Le dejé la cabeza bien quebrada. Ese tipo está a punto de quedarse calvo. Ese tipo se encuentra conmigo y yo lo dejo calvo. A ver, asómate, asómate, asómate. Uy, creo que anda bien lagueado. Y lo partimos la cabeza. Lo dejamos sin pelo. Va a tener que usar un shampoo para crecimiento de pelo... No sé cómo mierda se llaman. Pero va a tener que usar un shampoo para que le crezca el pelo. Porque lo dejé calvito. A día de hoy sigue con traumas. Al parecer esta partida está muy campeada. Vamos para Clack Tower. A ver qué encontramos por aquí. Vean, este nene acaba de bajarse de la garita. Se acaba de bajar de su nido. Vamos a rucharle de una. Uy, vas para arriba otra vez. Vas para arriba otra vez, maldito animal. A ver, a ver, a ver. Uy, loco. Le fallé esos tiros. A ver. No, no, no. Este tipo ya se puso peligroso. A ver, vamos a brincar. Vamos a brincar. Y... ¡Toma! Le partimos la cabeza y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que me caí! ¡Qué jugada fue esa! Porque ese tipo dejó una mina. Si yo no me hubiera caído, esa mina hubiera terminado con mi vida de Sakura agresivo. Al parecer, este chico estaba bien equipado, ¿eh? Cuántos botiquines, cuántas balas llevaba. Uy, uy, uy. Este chico sí que era un campero experto. Un campero bien macizo. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Bueno, no. Macizo no. Un campero muy campero. Eso es lo que era este nene. Ahora vamos aquí a Clock Tower. Vamos para ver qué encontramos por acá. A ver si aquí en Clock Tower encontramos algún otro camperito. Ya llevo 5 kills. Al parecer, esta partida me tocó un poco fácil, ¿eh? Bueno, de igual manera no me tengo que confiar porque de pronto y sale un pro player que juega como ASOS. Que levanta la mira y pone paredes de hielo a la velocidad de la luz. Así que por eso no tenemos que confiarnos en las partidas. Quiero acariciarte la cabeza ahí. Uy, uy, uy. No sé por qué se quedó paradote. Y le quebré la cabeza, ¿eh? Yo creo que tenía gente del otro lado. Vamos a lootearlo y vamos a acercarnos a las casas de allá porque creo que por allá hay gente. Uy, vean, vean, vean. Ahí va otro nene. Ahí va otro nene. Uy, qué cabecero de 50. No, 95 le he dado. Pero aquí está el Danger en este momento. ¿A dónde vas, imbécil? Tengo el Danger encima de mí. Espero que no me vaya a eliminar alguna granada, alguna bomba. Uy, uy, uy. A ver, asómate la cabecita. Asoma la cabecita que yo quiero jugar contigo. Asómate, nene cachetón. Asómate, chango cachetón. Ay, no, 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 no. Asómate. Asómate, asómate. Y terminamos con tu cabeza. Uy, no, una granada, una granada, una granada. Uy, uy, uy. Me salvé de esa granada. Me salvé del Danger. Y me salvé de que me llevara la calaca cachetona. Así que bueno, venga. Esta partida está quedando buena, eh. Tenía bastante tiempo sin jugar clasificatoria en modo solo. Primera vez que juego después de 2, 3, 4 meses. Tenía bastante tiempo sin jugar en modo solo, la verdad. Y pues esta partida me está quedando buena. Está quedando sabrosa. Dale un like si te está gustando esta partida. Uy, 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 uy. El, esta cosa, ¿cómo se llama? El, el dron, el dron, el dron. Me ha marcado un enemigo por acá. Al parecer hay un chico que está campeando por acá. Así que vamos a buscarlo. No se ve nadie, eh. Yo creo que este chico es un, un hombre chango. Y está arriba de una, de una palmera. Uy, ya lo observé, ya lo observé. ¡A la bestia! Dos cabeceros. Quedó bien tocado. Se asoma y se va para el panteón. Te asomas y te mando a dormir. Te mando a dormir porque ya es muy tarde y ya tienes que ir a dormir. ¿Por qué mañana tienes que ir a la escuela, brother? A ver, vamos a rushar. Vamos a ver si se asoma para quebrarle la cabeza. Asómate y te quedaste sin cabeza, niño cachetón. La zona cada vez está más pequeñita. Y ay, 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 vean. Acabo de ver a un camperito en esa casa. Asómate, niño cachetón. Quiero enseñarte cómo da los tiros a la cabeza a un Sakura. A ver, venga. Ah, caray. Eso sí me interesa. Venga, venga, venga. Todos a la cabeza y terminamos con su vida. Perfecto. A ver, ya quedan pocos jugadores. La zona cada vez está más pequeña. Uy, uy, uy. Aquí arriba de Clock Tower se están dando plomo. Vamos a acercar. Uy, vean. Ese nene, vean ese nene. Ese nene también quería venir a robarse unas kills. Pero yo me lo voy a llevar para el panteonazo. A ver, asómate. Asómate, mi niño. No, no se quiere asomar ese chiquillo, ¿eh? Ya sabe que si se asoma se queda sin cabeza. Y lo dejamos sin cabeza. Perfecto. ¿Acaso no lo viste venir? Venga, venga, venga. Ahora solamente quedamos tres en esta zona pequeñita. Esta partida tiene que ser mía. Esta partida me la tengo que llevar para mi baúl de recuerdos de partidas ganadas con el Sakura agresivo. A ver, a ver, a ver. Vamos a reventarle la cabeza. Vamos a reventarle la cabeza. Y se quedó sin cabecita. Se quedó calvo. Pobrecito nene. Va a tener que ir a... Bueno, no sé qué mierda estoy diciendo. No se ve ningún nene por aquí. Se escucha que alguien está dando machetazos. Vean. Parece que quiere hacer Tim. A ver, vamos a seguir dando machetazos. A ver si quiere hacer Tim. Y le regalo la partida. Le regalo la partida si él quiere hacer Tim. Pero, a ver, primero tengo que hacer que salga de su escondite secreto. ¡Uy, uy, uy! Vean. Ahora sí viene lo chido. Ahí está escondido. A ver, a ver. No. Me tuvo miedo. Me vio y se escondió de una. Y eso que yo le estaba tirando machetazos, ¿eh? Creo que ya estaba... Uy, ya bajó este nene. Ya bajó este nene. Uy, no, 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 loco. ¿Me quiso disparar? ¿Trae la de dos tiros? ¿Trae la escopeta de dos tiros? ¿Me quiso disparar? Yo quería hacer una amistad con él y regalarle la partida. Pero parece que él no quiere. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Voy a tener que utilizar mi fuerza de Sakura. A ver, asómate, asómate. ¡Uy, uy, uy! No, me pegó un escopetazo bien feo. Creo que el estafador resultó estafado. Vamos a tomar distancia. Vamos a tomar un poquitico de distancia. A ver, venga para acá. Venga para acá. ¡Ope, esponja! ¡Pegarás por esto! Venga para acá. Y perfecto. Lo dejamos sin cabeza. Y hemos ganado esta partida. ¡Ay, qué pasa! No me lo puedo creer. ¡Qué grandiosa partida! A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¡El baile del gusano! ¡El baile del gusano! ¡Ya somos! Ya me lo subo a Platino... Platino 3. Platino 94. ¡Ya casi soy heroico! Dime, ¿qué se siente ser un dios? Y bueno, espero que les haya gustado esta partida. Si les gustó, denle un like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Un abrazo y un besazo para todos!